Pues la segunda novela que pertenece a la trilogía de Todos lo hicieron mal, ya la vez anterior hablé de Tom el fuerte, que es la primera parte, esta es la segunda parte, estamos hablando ya de una protagonista, Jill, se llama Jill, la chica ya estamos hablando de una edad juvenil, estamos ya en los 25-30 años en las que las personas se plantean llegar al mundo y empezar a fundar cosas que puede ser desde una familia, desde un negocio, en definitiva, empezar a tener tu propio hueco en el mundo en el que tienes que vivir. Esta es una novela, también es cepillante, es un poco más gorda, se mueve en un aspecto mucho más, llamemos, ecologista, se mueve en el campo, en el norte completamente de Estados Unidos, casi en la frontera de Canadá, conoce a Chico, Jill conoce a Chico, Chico se enamora de Jill y ahí, a partir de ahí, pues empieza a haber una serie de acciones y contraacciones y reacciones muy importantes. El perro de Ben da nombre a la novela porque existe entre uno de los personajes importantes, un tal Ben, un señor mayor, que es la que le da trabajo a Jill, que tiene un perro a que no tiene nombre y que Jill siempre habla de ese perro como el perro de Ben y es lo que da nombre a la novela. La verdad es que es una novela con un final bastante potente y que, digamos, que deja las puertas abiertas a la tercera parte que veremos en el próximo vídeo. Yo os animo muchísimo a esta otra novela, El perro de Ben, que es una historia muy buena.